amigos hoy le traemos un super vídeo muy esperado por mí amigos en el cual atentos porque acaban de salir todos mis personajes del incubadora y vamos a vernos el dpc porque el dpc crack se va a ir por las nubes actualmente nuestro dpc es 116 amigos 116 y hoy amigos salen del incubadora todos los personajes que tengo y va a ser una locura así que si te gusta este contenido de este vídeo de le db o suscríbete que me ayudas una locura así que amigos importante vamos a mí os a la incubadora después vamos a hacer lo que es un poste un trial obviamente y para una cosa importante porque me parece que tenemos para reclamar el boss recuerden el boss se puede reclamar cada cinco días lo tenemos a ver qué me da a ver ojo me parece que más experiencia si amigos experiencias yo lo sabía cracks yo lo sabía no no amigos acabó su experiencia acabo de usar la experiencia que papanatas y papanatas no pasan amigos no pasa nada no pasa nada amigos no pasa nada vamos a usarlo no veo no puedo creer no lo puedo creer acaba de usar no tengo ni estrellas amigos acabo de usar la experiencia cracks que increíble brother increíble cracks me importa a ver llenamos la mochila y por lo menos damos de comer una experiencia amigos excelente damos de comer todo y bien ahora sí amigos vamos a la incubadora a sacar los personajes en flame city tenemos creo que salen 200 nivel digamos nivel 240 a ver ya te digo incubamos bien y vamos al otro a sacarlo así que también está en metrópolis 240 ojo a ver 240 a ver que sale a ver excelente a la una a la dos a las tres vamos a dar 300 ya 200 digamos nivel 240 380 trillones y 240 320 trillones locura cuánto hacemos de pc ya te digo a la una a la dos a las tres 276 276 amigos una locura para quiero ver si podemos hacer el récord atentos quiero ver si podemos el récord digamos de superar lo que es este dps de 218 q me voy a comprar menos lo que es un voz de daño pero el rojo si el digamos el que te aumenta mucho que justamente es este a ver lo vamos a comer bien y vamos a ver si podemos lograr escuchen si podemos lograr superar los dioses el choco superar los 18 puntos yo creo que sigue a ver yo creo que sí así que a ver vamos a ver al jefe final que se tardamos un poquito más a matarlo y puede ser que hagámoslo es el récord yo creo que sí a ver porque tenemos exactamente ahora 331 trillones no locura dios 331 trillones el récord máximo a ver cuánto hacemos de dpc es eso y dps a ver vamos a ver atentos tenemos 2 q esperen que lleguen todos que llegue digamos en general y lo demás ahora estamos 5566 excelente a ver la habilidad 9 amigos lo voy a subir 10 ojo pero espera que haga la habilidad locura locura ahí estamos excelente 17 17 ojo amigos lo pasé lo pasé lo pasé no lo pasé no lo pasé no lo pasé para a ver 6 9 excelente para ver si lo paso así el paso 9 10 12 atentos amigos vamos tiene a ver el tema que tiene que ser una habilidad con hit amigos donde vamos con crítico a ver a ver esperemos veremos ahora ahora 6 15 18 20 amigos cracks lo hicimos 20 cracks 20 q bien bien así podemos superar esos 20 q a ver bien ahí estamos a ver si vamos un verso 20 q yo creo que si 99 q excelente a ver 10 18 bien bien casi 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 amigos casi 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 que lo hacemos igual es cuando hola y bebé y pegue la habilidad cuando jolie y pegue la habilidad ahí se pudre a ver ahora está la habilidad ahora 10 12 13 11 nada menos la rama en la rama falta 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 a ver uno más creo que él está creo que en este amigo podemos hacerlo ahora vamos un trial también no se preocupen a ver 10 14 hay amigos casi casi bueno esta vez amigos esta vez no pudimos hacer lo que es un hit digamos un crítico me importa no importa amigos por lo menos 18 a 20 está bien pero igual amigos escuchen 331 trillones de dpc locura amigos tengo ilusión de algo tengo 26 fragmentos de la isla kingdom ford así que quiero ver si puedo conseguir intentar adiós como hacemos siempre lo que es la pasiva viste la pasiva que tanto me está costando conseguir ahí estamos vamos a ver si consigo la pasiva si no efe en el chat estamos buscando como todos los días sabios lo que es el líder 3 y lo que es también luke 3 a ver no ganó 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 asustar bien lo estado estado está acá bien lucy a ver qué sale 25 tiradas yo creo que toque yo creo que toque a dios estamos buscando esas pasivas recuerden god líder 3 y look 3 si la llevo buscando creo que 14 días de que se actualizó ss 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 no desde que se creció el juego digamos god obviamente no me va a salir pero bueno quizás la otra sí a ver nada nada f cracks a ver seguimos a ver que toca a ver que tocará vamos ahí estamos 22 tiritos a ver nada líder 3 a ver no estamos no es muy complicado dios no es muy complicado a ver vamos dale dale que sale dale que es esa líder 3 vamos nada rich no puedo conseguir nada dios últimamente estamos en la ruina grax estamos en la ruina tanque no me sirve no me interesa vamos es buena tan que se igualdad pero no para un común hay amigos casi me toca eis casi me toca eis amigos casi a ver nada casi casi el estro no lo adiós a ver vamos bien nada ff estron 3 tenemos 17 tiros más de 17 tiros más así que no se preocupen puede que no salga algo viste como se frena de golpe increíble ahí vamos a ver 15 vamos vamos líder 2 no me interesa líder 2 ojo esto me llega a pasar con un seco de un secreto yo muy loco digamos de que no te toque nada y que casi te toca eis la locura a ver vamos nada vamos con el que uno 13 tiras más todavía que un montón de todavía dios que un montón cracks a ver que sale nada nada líder 1 ff vamos que se puede 12 tiras más a ver a ver a ver ojo es eso déjame algo déjame algo no me des tactical 1 déjame 1 déjame a uno por favor para mí os pasan look como loco pasan un montón de look déjame es mi abierto con genios 1 no puede ser bien vamos nada líder líder 1 años nada nada ni look 2 me toca ni look 1 digamos como así va bueno por lo menos no te damos look 3 pero te vamos a dar look 1 nada vamos bien bien ahí estamos 8 tiros más me gasto amigos los fragmentos me lo gasto pero así es pero no sale la red 2 nada feo feo por ahora no me tocó más que tan que no tocó nada más que tan que no tocó nada ahí estamos bien 6 tiritos más seguimos seguimos a ver a ver que lo que está esta puede ser nada genios 2 salen dos amigos a 5 tiros más bien 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 vamos después gas hay amigos una más y la otra era la otra que acción a la otra vamos tres tiros va 44 gigante y se utilizan diciendo ya veo que me tocaba el trono no bien gigante no me igual no me sigue pero igual gracias de aire te quiero mucho sale seble sin para te imagina que me pasa que soy un secreto y no me toca el blessing a ver último tirito esa esa déjame déjame esa maldito seas maldito seas strong 2 bien seguimos a ver strong 2 nada amigos efe del chat acabamos de perder todos los fragmentos de vuelta y no hemos conseguido nada bueno amigos vamos a guardar de vuelta en incubadora a todos los personajes excelente tanto como nuestro red bat un día siempre lo ponemos amigos porque así es si los llevo a necesitar como por el hoy que puedo grabar este vídeo los podemos sacar y no tenemos que esperar siete días y yo lo pongo así digamos si vos tenés cosas que hacer y no te conectas todos los días ponen los siete días obviamente pero bueno ahí vamos a holiday baby vamos a tener que poner acá a nuestro engine alien bien mañana va a salir todos nivel 141 una locura estamos muy cerca de tener un nivel máximo y ya pegar una bestialidad bien ahí estamos excelente volvete oro en miguel universidad y ahí vamos a miguelo un segundo recién vengo de ahí sí porque no me lo tiraste antes que quería ver cómo caía no pasa nada a ver dónde está allá amigos ahí lo vimos lo vimos amigos acá excelente saltamos me dejamos bien a ver qué me vas a dar una fruta divina 37 frutas secretas tengo 25 de estas what the fuck porque tengo tantas 37 tengo increíble 37 bien adiós excelente bueno estamos bien no estamos muy buenos espero que les haya gustado el vídeo cracks bueno mi pc se fue por las nubes así que lo queremos mucho adiós cracks dale like y suscríbete brother